Horóscopo de Virgo para hoy, 24 de enero. Virgo, tendrás el respeto de todos en el trabajo por haber hecho las cosas bien. Si te organizas mejor laboralmente, el día te cundirá mucho más, inténtalo. Vas a sumar puntos en tu empresa gracias a tu buen hacer y tus ideas brillantes. Pronto habrá oportunidades que te permitirán dar un paso en tu carrera. No quieras precipitar los acontecimientos y ten paciencia, todo llegará. Tienes confianza en ti y por muy poco que te esfuerces obtendrás lo que quieres. En el terreno del amor las cosas estarán tranquilas y apacibles. Anímicamente continuarás disfrutando de un periodo muy positivo y animado. Trata de encauzar mejor el exceso de energía que tienes haciendo deporte. Disfrutarás de un gran equilibrio emocional y tendrás las ideas muy claras. Tu ritmo de vida es estresante, párate, toma aire y sigue, pero de otra manera, tu salud lo agradecerá. Suscríbete y recibe tu horóscopo diariamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!